Se conmemora la Semana del Ciudadano Activo de la JCI y en esta semana los miembros y aspirantes de cada una de las diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional demuestran de diversas formas los cambios de impacto global generados. En esta semana aprovechan para informar sobre los trabajos que hacen en más de 5.000 comunidades donde están la JCI. Hoy empieza la Semana del Ciudadano Activo que va del 10 al 16 de diciembre para la JCI a nivel internacional. Para nosotros es muy importante mostrar el trabajo que se hace en más de las 5.000 comunidades donde existe la JCI. Y en esta oportunidad la JCI Paraguay inicia con el trabajo que está haciendo la JCI Asunción en la Escuela Básica General Eduvigis Díaz de Asunción en los trabajos de refacción que hizo a inicio de año. Esto también es importante mencionar porque estamos alineados con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU que la JCI a nivel internacional firma convenio de cooperación. Entonces de igual forma también los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales tienen esa firma de convenio. De hecho la gobernación de Itapúa creo que es una de las únicas gobernaciones que está dentro del pacto global aquí en Paraguay está activando y también la JCI al igual que la cooperativa de Sur que lo estamos haciendo todo en forma conjunta. Ahora somos parte del pacto global y por lo tanto estamos trabajando en el desarrollo de los objetivos sustentables de la ONU que son 17 objetivos a nivel mundial. Entonces nosotros nos enmarcamos en acciones concretas en cada una de nuestras comunidades. Y es así que nosotros vamos desarrollando y en esta semana entonces iniciamos para JCI Paraguay lo que hacemos en las 8 ciudades donde estamos presentes. Es sacar una actividad que hicimos o la más importante o una de las más importantes porque un año tiene muchos días entonces sacamos una de las actividades que van mucho de acuerdo a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. La JCI está alineado con los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU, las cuales son 17. En Paraguay están en 8 ciudades y cada una de las instituciones de la JCI mostrará el trabajo que realizó en base a los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas.